Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock. Por un lado, confirmaciones en la conferencia 1, Parque Sur ganó como visitante. Se sube a la parte más alta, vuelve a la parte más alta de la tabla de posiciones. Y por un lado de la conferencia 2, definiciones de la final, ambos ascendidos buscando el título de esta conferencia. Así arrancamos esta edición de Pick and Rock. Duelo de animadores y en Gualeguay, Cazaca Oscura recibía Atlético Tala, cerrando esta fecha doble para ambos. Así convertía el equipo talense 29 para Fenoglio, 14 para Teo Fernández. Y este hombre iba a ser clave, ¿cuándo no? Aquí con todo el manual Isaac Monti, 8 puntos en momentos decisivos del partido. Había estado dominando Atlético Tala, la rotación, el bombazo de Bancario. 18 para Martín Confolagnieri. Aquí Jerez posteado, la reversa, otro triple para el equipo Gualeggio. 16 para Wagner, 12 para Jerez, que aquí anotaba desde la línea una de las figuras. Partido empatado, se terminaba. Atlético debía anotar para pasar al frente. Mejor dicho, rotación y Teo con este lindísimo doble. Desde lejos se ponía al frente de Atlético Tala por la mínima. Bancario para ganarlo. Te cogeré, ¿quién si no? No entró a la pelota triunfo de Atlético Tala, 67 a 66. Portivo en San Salvador, de Cazaca Celeste, recibía a San José. A Ronis penetraba, Luna en el bajo, convertía a Ignacio. 16 para Ronis, 12 para Prechuk, 12 para Nieto. Y este muchachito, 6 puntos, uno de sus triples. Allí estaba Facu Ortiz. Valentino Cot sacando la cara para Sanjo, cuando no. 14 puntos para el 15 para Nahuel Vicentín, pero iba a ser todo del equipo de Celeste. A bombazos limpios, se lo llevaba Sportivo en fecha doble, sin madera. Expulsado en el triunfo en Gualeguay frente a BH. Triunfazo de Sportivo, 64 a 44 frente a Sanjo. Estudiantes en casa recibía a Parque. Y así el equipo sureño lo castigaba con el triple. De la misma manera le pagaba Estudiantes. El goleador Joaquín Ortiz, 21 puntos para el 17. Para Edu Castro, 16 para Ignacio Zapata. Pero iba a ser todo del sureño. Comandado por Elnes Bulling, 28 puntos, 19 para Herrera. Así descontado Estudiantes. De la Vedoba también intratable. Linda puerta de atrás para Elnes. 28 para Bulling, 16 puntos para Guido. Otra vez posteado Elnes. Triunfo de Parque Sur que vuelve a lo más alto de la tabla. 96 a 84 frente a Estudiantes. Y en el clásico de Gualeguay Chu, Racing. Así le daba la bienvenida a Central. Bombazo en Icotra, 15 para Gianfranco. La réplica yendo para adentro de Central. Imágenes ya del último periodo del partido. Otro bombazo más de Gauna, 10 puntos para Mauro, 20 para Balmaceda. El goleador en Central, 15 para Zerinsky, 11 para Dregling, 9 para Dimeo. Tramo final del juego. Necesitaba a Tarrazin. Así descontada con Balmaceda. Entramos al último minuto. Arriba Central por 3 puntos. Otra vez en la pintura buscando el equipo de Gualeguay Chu. Lindo gancho de zurda. Arriba la conversión de Leuce. Y Central aquí para cerrar el juego. Estaba arriba por un punto. Y con ese bombazo sellaba lo que se encaminaba a hacer triunfo de Central. Segundos, finales y otra vez desde el bajo. Racing sacando rédito aquí con Nicotra. Y vamos a ver en esta acción. Piden falta, no le dan tampoco. Existía. Marraba Racing el tiro del final para empatarlo. Triunfo de Central por 2. Que se queda con el clásico de Gualeguay Chu. Regatas en Concepción de Uruguay de Celeste. Recibía a BH de Gualeguay. Y a bombazo limpio en este tramo del segundo período. Iba a tomar una gran ventaja. Merced de una gran efectividad. Fedele con la réplica para BH. 12 puntos para Julián. 11 para Briñón. Lo más destacado en el equipo de Gualeguay. Pero, pero. Iba a aparecer en regatas este hombre. El goleador ineludible. Mire, García de Rogatis. 25 puntos para él. 23 para Moroz. 10 para Facu Barreto. Otra vez Ignacio. Con ese triple desde la derecha. Rotación la zona de BH que no salía a ajustar. Y vamos a ver aquí como, otra vez. De Rogatis con el bombazo. Era todo del CL. Que también Ignacio iba a meter este triple. Acciones consecutivas del alero de regatas que aquí penetraba y anotaba. Era todo de regatas que tomaba 20. Desde allí iba a administrar el juego. Gonzalo Borroz con el bombazo. Dos más para el interno. Rotación de BH en el rincón Clarice. El triple de Ignacio que volvía luego de un desgarro. Todo de regatas triunfo del Celeste. 90 a 70. Con esta última linda acción de Nico Rauch. Tabla de posiciones. Después de esta fecha doble en la conferencia. Uno. Parque Sur. Que ya ha quedado libre. Se dirige como uno de los punteros con un partido menos junto a Bancario. Lo persiguen después. Central. Esportivo de San Salvador. Regatas ascendiendo. Atletico Tala. BH con un juego más. Sanjo. Y en el lote de abajo. Ferro de Concordia. Estudiantes y Racing sin triunfos. Esto era lo más destacado de la conferencia. Uno en la fecha doble. Pausa. Y regresamos viendo la final entre Peñarol de Rosario del Tala y Ferro de San Salvador. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora. Todos nuestros medios en un solo lugar. Entra a medios.uner.edu.ar La plataforma de la Universidad Nacional de Entraríos. La Universidad Nacional de Entraríos te ofrece más de 40 carreras. Y como estudiante podés acceder a becas. Residencias estudiantiles. Hacer deportes en nuestros gimnasios. Y almorzar en los comedores de cada facultad. Elegí estudiar en la Universidad Pública y Gratuita. Uner está con vos. Continuamos en Pican Rock. Recordá que este programa lo podés ver a través de la plataforma de la Universidad Nacional de Entraríos en YouTube. Final, Peñarol, Ferro de San Salvador. Ambos ascendidos buscan el título. Y este es el resumen. Y en la final de la conferencia dos, ambos ascendidos, pero campeonato es campeonato. Y así lo entendía Peñarol de Tala con ese bombazo de afuera. Cerrone posteado afuera para Mora, del Piot para base, triple de Sergio, 13 puntos para él, 14 para Krap. 21 para Pane, el goleador, que aquí lo vamos a ver posteando el Cerrone. Rotación de Gerache para Pane, triple de Mauricio, era todo de Peñarol, que tomaba ventaja. Así les contaba Ferro de San Salvador, 20 para Montani, cuando no, el goleador. 13 para Ralde, 10 para Gerard, otro triple de la esquina, era todo de Peñarol. Ya son imágenes del último periodo. Estaba holgadamente por encima del doble dígito. Rotación y a consumir el reloj. Aquí Mora posteado con Martía y Ferro que iba a empezar a descontar sobre el final. Con esa fácil penetración. 8 para Escobar, 6 para Josimel Chiori. Fácil penetración, ya no defendía Peñarol. Se terminaba el juego. Último bombazo que no para el equipo de Ferro. Podía falta a Montani, no le daban. Tampoco le iba a alcanzar triunfo de Peñarol, que así festejaba 76 a 67 en el primer juego de la final, ambos ascendidos a la próxima Liga Federal. Así terminamos este programa de Pick and Rock. Lo podés buscar en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. También arroba Pick and Rock en Instagram. Nos vemos la próxima semana. Chau. Que la pasen bien. Chau. 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 Gracias por ver el video.